hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este canal y qué onda chicos bienvenidos nuevamente a nuestro canal y en esta ocasión les traigo otro vídeo de las islas noxurival y seguimos en nuestra aventura vamos a continuar donde lo dejamos si recordarán me mataron este obviamente perdí todo pero bueno pues vamos a intentar nuevamente seguir este encontrando cosas ahorita que no tengo mascarilla a ver si está barrileando me vuelvo a encontrar otra por cierto tengo aquí ya una mira a miren aquí está esta mira me salió y me la voy a aprender y miren en todo caso me va a servir si se la pongo al revólver e inclusive hay gente que ve el revólver y ni lo pela entonces porque no te parece la mira hasta que te la hasta que te la equipas no a ver ya tenemos aquí nuestro revólver con mira entonces pues ya en teoría me debe de ayudar a disparar un poquito mejor entonces tendría una pequeña ligera posibilidad de un pvp con una persona que tenga un mejor este equipamiento pues bueno poderme rifar un poquito mejor así que bueno voy a seguir igual este barrileando a ver que sacamos a ver vámonos en dirección lo que es a harbor y va a agarrar para lo que se abandone pero bueno de allá vengo prácticamente así que mejor vamos a agarrar la dirección para harbor y si es eso a ver si logramos una bueno obtener una mascarilla y entrar aquí a esa zona lleven que radiación entonces espero centrar y sacar las cajas de allá vio en que se está tratando en luz tenemos que estén las militares así que bueno pues mientras vamos a seguir rompiendo todo esto chicos en esta dirección vale que eso chicos en un gorrito este es este me lo cambio porque da un poquito mejor de defensa bueno ni modo no encontré ninguna caja que tuviera mascarillas voy a reciclar lo poquito que tengo y vamos a entrar rápidamente a ver si encontramos una caja por ahí pero me voy a morir por la radiación ya estoy terminando ya cábate rápido que me estoy muriendo de hecho ya ni voy a reciclar todo voy a dejar las placas y los engranes para lo que es el ala delta o más adelante para un carrito que va a poder hacer porque la neta me va a venir de lujo vale que eso chicos me cuesta trabajo de repente andar encontrando hace rato venía me mataron y no y no se llevaron el revólver saque otro revólver ya lo traigo miren y por eso traigo dos y ley de hecho los traigo con mira les digo que no los pelan porque como que ya la gente ya más armada así que me voy a meter todo esto hasta abandones a ver si encontramos allá la tarjetita azul ya me regreso no lo pueden ser otra vez este salvaje no es que le doy pero no le cuentan los que no le cuentan los kits por lo menos no lo hubiera matado por si lo hubiera bajado más no de regreso y ya mataron el que me mató ya no traigo arma y de hecho me vine así la que espero este bueno pues a ver si ahorita y llegando a la zona están mis armas tengo fe que estén mis revolvers ya voy llegando chicos y miren aquí fue donde me mató pero también lo mataron a ese brother por por asesino por matarme a mí a ver vamos a ver esta es mi cajita hoy les digo que no pelan los revolvers y lo más chido es que ya tienen mira entonces pues ya me la puedo pedir está mi tarjeta está todo les digo que ya no quieren esta basurita ahorita yo si la quiero porque la mera verdad cuando inicias todo es bueno ahora sí que es mi basura y yo me la llevo vamos a venir aquí murió este brother porque o miren si tiene unas botitas de huesillo que me viene mejor y la mascarilla nice gracias brother gracias al que lo mató que me lo dejó ahí así que bueno vamos a seguir nuestro camino estoy llegando aquí a bandones y ando con cautela chicos a ver si está la tarjeta hagan chunguitos a ver cuidado pues no hay nada es solamente una caja fea pues bueno miren vamos a una cosa yo creo que voy a reciclar ya que estoy por acá y bueno a ver si ahorita lo que pasa el tiempo esto reciclando a ver si aparece la tarjetita ya ven que de repente pasa como que unos minutitos y resulta que que se pone la tarjeta ya le hiciste bueno pues vamos a reciclar aquí te puedes esconder aquí atrás mira y aquí recicla saber que traigo no tengo mucha cosa pero bueno vamos a liberar algo del espacio y le ponemos esto ojo pasos no puede ser no ya no voy a poder pagar esta cosa me va a matar vale que eso a ver algo hace porque anda que lleva una buena andana que de este brother bueno ni modo vamos a matarlo dejate matar salvaje y por acá y por este lado vamos a matarlo y ven para acá volver a ver vamos a poner esto que sigue el ojo hay más gente no puede ser donde está salvaje ven para acá que trae una pistola y está cargada hoy quizá donde se peló este brother no habrá que atrás quizá donde está el otro voy a matar a este y a ver qué traía bueno mira ese machetito me viene bien nice bueno pues voy a yo creo que a ver lo de la tarjeta y este brother fue la mera verdad que se me fue pero igual y para mí que andaban a que por eso se peló yo creo en más bien entramos a ver si tenemos suerte a ver si apareció otra cosa nada más esta caja porque la tarjeta pues sabe que el final viene pero no no está de modo pues vámonos yo creo que me voy a ir yo creo que barrileando no no sigue rompiendo lo que son estos barriles vámonos todo esto así en dirección hasta mi casa porque va un movimiento hasta el final si me viene alguien vale que eso por si no viene más equipado que yo no puede ser este salvaje el mismo de hace rato creo que eres la bruja esa nada deja pocos cimientos casi me mata otro cimiento toma como a veros estar algo y si me logro encerrar y si lo encierro me los vas a pagar correr vamos a poner muchos cimientos y luego van a matar hoy estoy tocadísimo y casi lo encierro y no un buen chiste que te cerrar si lo encierro no venden le pongo un gabinete y no dejo que haga nada vale seguimos la va a matar yo viene muy cerca tu ruptura pero es por otro no ya no me dejó poner no 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 vale que eso agua para yo creo a ver si lo de cada pistola valerio para casa lo que estaba como este lleva un hecho de voto y otro no le han visto todos se lo contaron que falso no no pero ni modo pues como es habitual andamos de expedición me fui hasta harbour aeropuerto y ahorita me dirijo aquí lo que es a nuclear de hecho bueno voy a ver si encuentro la tarjeta y hago la tarjeta miren aquí sale mucha gente que hay que andar el tiro y bueno a ver si aquí está con la azulita porque también está la tarjeta así que bueno y lo que ando haciendo es barrileando pero nada más rompiendo las cajas vienen aquí una caja me lo voy a llevar ya de aquí es y vamos a ver que hay aquí en el nuclear o no puede ser chicos vámonos miren ahora sí voy a tener cuidado si alguien yo creo que ahora sí paso me la voy a aprender el arma y ya porque no no puede ser que anda pistolita todavía en estas alturas hay por fin después de un largo camino chicos llegamos sanos y salvos vamos a bajar rápidamente y nos aprendemos la smg vale le quitamos todo lo que trae la smg ya la ponemos y no la aprendemos vale bueno chicos ahorita ya con el arma está que voy a andar podría aguantar mejor miren de paso voy a hacer mi yo creo que me a la delta de hecho ahí tengo ya lo que son las placas y un poco de bueno también que tengo los engranes esto me pide poco me piden 10 y 10 miren aquí ya tengo hasta me paso pero bueno ya con esto ya tengo para mí a la delta miren ya tengo a la delta y ya tenemos lo que es la smg ya vamos a andar un poquito mejor o sea si tenemos suerte en la caja de aquí de aeropuerto aquí arribita chicos ahora sí que ya anda saliendo a full quiero encontrarme gente el detalle es que hay gente y luego equipada también no hay que andar muy muy confiados pero bueno por lo menos ya me siento más seguro con un smg y la smg como les dije es baratísima solamente dos resortitos y vámonos está súper barata me vamos a matar esto y bueno pues vamos a seguir lukeando cajas pero vamos a verlos de acá ya le di toda la vuelta al aeropuerto y si saque algunas sale pero el detalle es que me quedo con las ganas de abrir las tarjetas porque no las tengo y es o miren ahí tiene una cajita eso alguien murió ahí cuidado bueno vamos a dejarme culo y checamos en la cajita a ver vamos a matar a este amigo que mató ahí alguien algún despistado lo quieras saludar o miren si tiene cosas hoy chicos y si tiene luz de haber tener aguas porque está el teca y enfrente y me va a reventar vale o tiene parmeo vale vale no manches casi me del cañonazo a ver vamos a ir lukeando todo esto que dejó aquí el brother algo de spirit tiene piedra meta miren hay gasolina nada pues me viene re bien todo esto es bueno pues vamos a recoger todo esto y nos movemos aquí voy a ver si llegó hasta abandones volando desde un shelter yo creo que sí porque si está altísimo así que bueno voy a volver a ver si está la tarjeta así que vámonos muchachos llevo llegando y si efectivamente desde allá llegas volando sin problemas así que aún así voy a bajar con cautela porque me sale gente en el reporte y vamos a quedar aquí así que aquí al tiro como sé que nadie sube a menos que vuele o sea esa es una ventaja si no matan si no vuela no sube se queda con las ganas sale gente pero bueno ojo allá miren allá se ve un cuerpo como que alguien está acostado pero vamos a ver si hay cajitas ya sabe que hicieron todo esto vale que eso es que no dejan nada y la gente está full tarjetando vamos a ver está este cuerpo que nada por aquí ojo ahí va alguien sí 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 que pasa carnalito ya tengo arma es estar ya lo matamos ahora saber este dormidón no a éste se acaba de dormir vamos a reventarlo y bueno este no nos llevamos esto vale vamos a ver el otro que andaba ahí no sé si venía tarjeteando qué rollo pero como que me vio y dijo que hago y se quedó paralizado miren a ver si trae y está algo de farme vale me lo llevo o espirna y si venía tarjeteando yo que le digo barrileando este brother bueno pues gracias pero a pesar allá ya estoy del lado de los asesinos yo ahora que bueno vámonos a ver si tengo suerte aquí envío muchachos ya ven que aquí está la tarjetita verde y que sale el azul espero que esté la tarjeta o que por lo menos saque algo de provecho porque la neta la vuelta está colgada necesita un carro a fuerzas pero para eso el chasis sale en las tarjetas en las azules son las moradas algunas veces en las verdes pero bueno o sea que esperar a que nos salga vale a ver abrimos y matamos el zombi muere muere y no está la tarjeta vale que eso bueno ya por lo menos están las cajas a ver si tenemos algo de suerte aquí en la militar y que me salga un chasis por lo menos bueno bueno vamos a seguir este buscando chicos se me está complicando este rollo bueno vámonos ahora estoy hasta nuclear chicos no manches te rodeando el mapa yo creo que también me pude haber ido a militar pero bueno agarré para esta zona porque como pase por bandita y me vine a bio pero pude haber ido también a militar pero bueno a ver si aquí tenemos horas y suerte abrimos aquí chicos y bueno hay cajas pero no está la tarjeta bueno por lo menos una refinadora me viene muy bien ya para tener gasolina en la base o sea que tampoco no está mal así que está también esta ciudad no voy a decir que no bueno pues vámonos a reciclar yo creo que todo esto reciclamos y con esto chicos estoy viendo que me va a alcanzar para comprar el polvo blanco y está en la tienda yo creo que ya con esto completo vale así que vamos a comprar el polvo blanco ya tengo una tnt por cierto que me salió o sea que ya de este viene nice compramos el polvo blanco chicos y éste me pareció escuchar una moto en esta dirección a ver dejen nada más separó aquí el inventario como reporte y bueno dejen liberar algo de mi inventario y les digo escuché una moto en esta dirección así que voy a ver o sea que me da curiosidad así que vamos a ver qué show los chicos volamos y allí en una base no sé espero que veamos algo bueno bueno ya estaban como que construyendo algo a la derecha pero se arrepintieron y no necesita la moto nice pues me lo voy a llevar me la voy a llevar así que no la encerraron anda muy confiado el dueño de esa moto se ve que está haciendo esta base apenas en ahora tenemos aquí y luego que si me caigo miren ahí están los pasos bueno pues me la voy a llevar la moto lo siento no sé qué arma traiga pero yo vengo cargadito y me quiero llevar la moto porque esa me va a venir de maravilla para moverme muchachos necesito tarjetear y esta es apenas lo que necesito le ponemos gasolina al otra y gasolina vámonos ahí te ves verdadero gracias por la moto yo me voy y ahora chicos que nos va a salir el bróderes y no traer me reviento de lejos ya 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 no alcanza aunque quiera bueno bueno chicos voy a guardar la moto para tenerla segura estaba pensando dejar en la base pero no la voy a dejar aquí a unos metros no quiero que sepan donde vivo porque posible esta moto la haya comprado en la tienda y no quiero que sepa donde vivo y rato tengo un enemigo un enemigo público así que vamos a encerrarla aquí y la voy a mejorar todo esto a piedra para que le cueste trabajo bueno por lo menos ya por gasolina no voy a preocupar tanto de hecho bueno aquí voy a dejar ya refinando esto y ahora sí que voy a echarle a mí a la delta lo suficiente aquí mejorando ya la base muchachos porque estaba así como que muy de maderita y voy mejorando unas partes pero también voy a mejorar ya en un ratito yo creo que desde el gabinete todo a piedra y después algunas partes ya más a metal para que se vea más protegida pero por lo menos ya que cambie esto vale vamos a la tarjeta nuevamente a ver si ahora sí tengo suerte pero bueno ya en la moto ya es más cómodo más rápido porque en la mera verdad venir a patín o volando inclusive es lento pero ya en carrito moto ya cambia la cosa ahora sí que hoy creo que si está la tarjeta nice bueno vamos a hacerla del tirón y al tiro siempre porque de repente pueden estar ahí escondidos y a veces un anda siempre bien confiado y cuando menos te lo esperas raja te revientan vale así que al tiro le ponemos las resistencias y nos subimos siempre volteando para todos lados al tiro chicos abrimos de volada y giramos vale rápido mi tarjetita nice ya de aquí chicos ahora sí a buscar las tarjetas azules para que me de la morada y de esa manera a ver si sacamos de algo de armadura decente o mejores armas vale vengo de hardware y nada chicos aquí por lo menos hay unas cajas vamos a ver rápidamente aquí pero no el hardware no me están ganando ya las cajas a ver aquí algo bueno no bueno lástima de no que no me salió la tarjeta pero a ver si está de regreso algo tiempo y bueno a ver si me salen cosas que de hecho yo creo que suba la torre no que hacemos tiempecito a ver abrimos aquí vale ya de hecho moví mi moto allá mi cubito pero no la neta no salió nada está así que vamos por la moto hasta allá el fondo hasta el fondo y este ojo creo que veo alguien allá corriendo si miren ahí va corriendo alguien en el desierto justamente porque yo yo creo que ya me vio porque como que cambió su dirección como que veía que venían esta zona pero ahora se aventó hacia las piedras y si efectivamente no sé si traiga arma o and the naked pero aún así no hay que fiarse el tema es que traigo la azul ya está usada pero bueno la voy a dejar aquí por cualquier cosa y si es eso este a ver si mato este brother a ver si no me mata pero ya miren vamos a dejar esto porque meta ya no me fío como si aquí tengo saco o sea no hay problema volamos porque no me fío y vida no lo miro donde se metió pues hiciera ahora un bot y dieron que los botes de repente se meten a la tierra hijo de su madre no sé dónde se peló o qué pasó pero ya lo perdí no en chicos se me perdió del de vista y yo veí que iba ahí pero no sé para dónde se jaló este brother no hay quién sabe a ver déjenme ver si sale o qué rollo porque si se me hizo extraño que aquí andaba pero el tiro y no está aquí abajo no es que no seguí ni sus pasos hola pues yo total ya se me mata pero ni modo creo que escuché pasos no sé si por imaginación al tiro creo que sí cuidado al tiro tiro chicos y a fuerzas acá viene que pasa broma está en gana que vamos a reventar lo que pasa brother vale llamas unas llegar a mi tarjeta déjala mi tarjeta así por eso se quedó parado porque agarró la tarjeta de mi tarjeta a ver bueno pues ya esté lo que traía si traía cosillas minotra y algo de metal nice el puro nice tarjeta y quita mi tarjeta así es contra zambi que se paró así muy extraño ahí justamente y el agarro nice bueno pues vamos a llevarnos esto y seguimos nuestro camino muchachos bueno era cuestión de tiempo de que empezáramos a llenar los clósetes ahora sí con mascarillas y todo eso ya lo voy llenando porque ya ven que hace rata no tenía ni una pero ahorita ya por lo menos ahí vamos en componentes también ya junté algo pero el plan es tener para un carro después y ya cuando me sobre empezar a reciclar pero bueno allá vamos chicos vamos lo bueno que ya conseguimos un arma ya un poquito más en forma para poder competir allá afuera y ya estamos mejorando el tema de la base ya solamente esperemos en los próximos capítulos raidear algo para obtener tal vez hay mejores armas o algo de armadura para andar más equipados vale un saludo para nuestro amigo daniel domínguez te entiendo mex y quien juega las debería entenderte yo me la paso horas y horas corriendo y me aburro tarjeteo y todo y no encuentro pvp muy rara a la vez y tú siempre traes vídeos cargados de acción me imagino que si es súper estresante pasar todo el día buscando escenas y si daniel a veces que más quisiera tener todos mis vídeos llenos de acción y todo ese rollo pero muchas veces pues no hay tanta acción hay tanto movimiento y eso pues también depende mucho de la gente pero aún así pues bueno procuro yo echarle ganitas y traerles algo entretenido para que se la pase muy bien chicos así que un abrazo especial para todos ustedes qué tal amigo amiga gracias por suscribirte activa la campanita para que estés al tanto de los próximos vídeos y te agradezco a ti amigo suscriptor que me apoyes viendo todos los vídeos gracias por tu like y gracias por tu comentario y también gracias por quedarte hasta el final también te voy a agradecer a ti infinitamente amigo colaborador que estás apoyando actualmente mi canal muchísimas gracias a todos aquellos que llevan ya varios meses y también bienvenidos a los nuevecitos que se están uniendo a este plan de ayuda para mi canal si eres nuevo por acá amigo yo te voy a invitar a que te suscribas si es que te gustó el vídeo regálame un buen like y si quieres estar al tanto de los próximos vídeos activa la campanita bueno chicos como siempre les digo un saludito y hasta luego chau chau nos vemos en el próximo vídeo